Mentira tras mentira. Yo no voy a contestar mentira porque todo mundo... Lo que decimos es, estamos, estamos todos con la vocación de construir. De construir sobre una tremenda segunda ola. Creo que el gobierno tendría que haber un aprendizaje de los fracasos del año pasado. En algo aprendieron, por ejemplo, el tema educación. Gracias a la presión del conjunto de la sociedad, el ministro Trota, que no quería abrir, ahora se abrió. No está mintiendo, no hubo fracaso. ¿Puedo terminar? No hubo fracaso. ¿Puedo escuchar hablar de fracaso? Al ministro de la Rúa, que fue el último estado de sitio. Al ministro degradado de Macri, que degradó la propia cultura. Al séquito de Macri reunido, todos sin barbijo y sin distanciamiento social, que son la expresión máxima de la falta de respeto a las normas que hay que cumplir. Se refiere al abrazo del presidente de la Nación con Moyano y su familia, comiendo asado con Moyano. Y hacer historia, realmente tiene una actitud destructiva. Lombardi, la expresión pública de un relato histórico horrible, que olvida las peores partes que vos representabas. Está tratando de mandar... Lo que tenemos que hacer acá es darle... Usted se olvida el abrazo del presidente con Moyano y en Olivo, me parece... Ay, voy a escuchar. Sin barbijo, intendente. Me parece que se olvida de algo. Yo no quise traer esta virulencia de la charla que ustedes introducen, mi querido amigo. Si querés colaborar, dejá de decir pavadas, porque tu gobierno... Pero usted colaborar... El gobierno fue el que sacó la vacuna de la meningitis. Una autocracia... El gobierno de ustedes fue el que alzicó el programa Remediar. Entonces, la verdad, no es cuestión de hacer un relato histórico falaz, sino ser claro con la gente. La gente lo que necesita es saber qué va a pasar. Estamos pidiendo tres semanas de autocontención social y de un Estado que va a regular. Que ese Estado, además, se compromete a ayudar a los sectores que van a ser perjudicados, que nadie quiere cerrar, pero que esencialmente queremos cuidar un valor que se llama la vida. La vida de los argentinos con una cantidad de vacunas. Y un dato más. Esta semana, todos los municipios de la provincia de Buenos Aires vamos a vacunar más del doble de lo que veníamos vacunando. No es por obra de gracia ni ni siquiera la voluntad de Kicillof. Es porque llegaron las vacunas y se están repartiendo para todos y todas. A ver, vamos a escuchar a Hernán Lombardi. Lamento que hayan introducido este tono. Me parece que en este momento la gente está angustiada. Usted introdujo este tono, usted introdujo el tono. Yo no voy a entrar en eso. Vos sos un provocador. Vos sos un provocador, Lombardi. Me parece. Vos sos un provocador. Nosotros no vamos a introducir ese tono. Nosotros vamos a seguir tratando de ayudar, marcando los errores que se hicieron. La campaña de vacunación es un fracaso. Se vacunaban los militantes entre ellos. Se sacaban fotos. Es muy duro para un joven sacarle la vacuna a su propio abuelo, a su propio padre. Es lo que hicieron. En este momento tenemos que mirar para adelante, tenemos que ver cómo salimos de esto y tenemos que hacer un shock de confianza. Un shock de confianza es recuperar la autoridad pública y la autoridad pública se recupera diciendo la verdad. A ver, usted se había sacado el barbijo para contestar. No, no, no. Yo no voy a contestar.